Hola a todos, amigos, el día de hoy hablaremos de los campeones olvidados en League of Legends en la actualidad, que por pura estadística de piqueos te los encontrarás en una de cada 90 a 120 partidas, en serio, esto no es broma, así de raro será ver estos personajes, mira, un Yorick pide un deseo, lo más curioso de esto es que estos campeones no son malos en el juego, es más, dos de los que veremos a continuación están en la lista de los mejores win rates del meta, y aún así siguen sin ser usados, no olvidados por Riot, sino olvidados por la comunidad, no alarguemos más la introducción y empecemos el video. Amigos, pónganse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que viste un Aurelion Sol? Bueno, y si quitamos esa vez, ¿cuándo fue la anterior? Aurelion Sol, en la actualidad, es uno de los campeones más olvidados de League of Legends, y no es que el campeón sea malo o dé malos resultados, es más, conserva un win rate positivo, ganando más que perdiendo, y aún así es el campeón menos jugado del juego, con 0.8% de piqueos, esto quiere decir que verás un Aurelion Sol, una de cada 120 partidas aproximadamente. Lo peor de esto es que existen campeones aún más olvidados, un poco más jugados, Digo, Aurelion Sol causa una gran impresión en la mayoría de jugadores de League of Legends, todos recuerdan a Aurelion Sol probablemente, y es uno de los campeones que sí o sí mencionan cuando les preguntan por campeones de League of Legends, pero aún así este campeón no se juega tanto, aún en sus momentos más fuertes, el campeón ha sido jugado muy poco, probablemente la explicación sea que este campeón es incómodo de jugar, su kit no es difícil, pero sí es limitado y muy repetitivo, y para los nuevos jugadores que se animan a probarlo, no pueden encontrar sacarle el máximo provecho. Poder basarte en pegar esas estrellas que giran alrededor tuyo y obtener daño sostenido, manteniendo un rango de los más extraños en League of Legends, sin duda es algo complicado, para los que quieren probarlo por primera vez, sumándole a esto si le quitamos las estrellas, tenemos su ultimate, que si no estás ganando por mucho, lo más probable es que siempre lo uses para desenganchar a quien te salte, en un meta donde cualquier asesino explota al mid. Taliyah es otro de esos campeones que toca verlo una de cada 100 partidas, en serio, el campeón cuenta con 1% de pick rate, obviamente siendo mejor que el 0.8% de Aurelion, aún así Taliyah lleva más de un año sin verse regularmente en la grieta, y este campeón fue muy popular en su tiempo, hace unos años, en especial por su presencia como jungla, pero el campeón sería superado por el meta y los tanques, ya que a principios de enero del 2019, desaparecieron al campeón por completo, y han pasado casi dos años desde su último pico de popularidad, y si, Riot durante el año pasado de olvido, metió algunas correcciones al campeón para evitar bugs, pero se olvidó completamente de este, porque desde 2018 hasta hoy en día, 22 de agosto del 2020, el campeón no ha recibido ni un buff ni un nerf, dejándola en el olvido sin ningún cambio, y aunque el campeón sigue igual que las épocas donde se jugaba, el meta la ha superado por ya hace más de dos años, y probablemente si no cambia esto, esta no podrá hacer nada contra los tanques y asesinos que predominan hoy en día. Ivern es uno de esos campeones de los que todos sabemos que tenemos que hablar en este tipo de videos, que de igual manera intentaré ser rápido para pasar al siguiente puesto, no es mentira que el campeón jamás haya sido un representante del juego, es más, muchos coincidimos que jamás se adaptará este a League of Legends y necesita un rework, ya que si Riot decide buffearlo y ponerle estadísticas un poco más elevadas, este rompe totalmente el juego, así que han decidido dejarlo como está, en lo que deciden qué hacer con él. El campeón solo dos veces ha superado el 2% de piqueos en toda su historia, la primera fue en su salida en 2017, y la segunda en febrero del año pasado, quitando estos dos picos, este jamás ha sido popular, es más, si vemos la gráfica, su mayor porcentaje de piqueos fue de 6%, en un tiempo donde tenía un 60% de win rate, campeones rotísimos en sus respectivos tiempos apenas rozaban el 55% de win rate, y se usaban una de cada 4 o 5 partidas, y Ivern probablemente es uno de esos 3 campeones que han ganado más en League of Legends en toda su historia, y apenas rozó el 6% de pique rate dentro de las partidas, así de bien recibió la comunidad de League of Legends a este campeón, y hasta el día de hoy sigue sin aceptarlo. Un campeón que la comunidad ha olvidado paulatinamente es Corki, el campeón cada año es más olvidado, al punto de que hoy en día los main Corki son un mito, pero cuando digo que el campeón ha sido olvidado poco a poco es totalmente en serio, el campeón tuvo una gran popularidad en sus primeros años, teniendo cada vez un pico de popularidad más pequeño, pasando de un 12% de pique rate en 2015 a un 10% en 2017, 6% en 2018, 5% en 2019 y 2% en 2020, cada año más y más olvidado por la comunidad, en competitivo no se duda usar de este campeón de ser necesario, pero hasta parece que te encuentres un main Corki hoy en día realmente es difícil, es como si la comunidad hoy en día ni siquiera lo tomara en cuenta al momento de pensar elegir un campeón para la midlane en su siguiente partida, dime, ¿cuándo fue la última vez que viste un Corki en alguna ranked? Yo ni siquiera lo recuerdo. Amigos, antes de pasar al último puesto, como mención especial quiero hablar de Lilia, aquí pondremos un asterisco, porque este campeón salió y su hype se vio apagado en un instante, el gran motivo de este apagón fue la salida de Yone, que la dejó en las sombras, un campeón que salió hace un mes apenas, pero parece que muy pocos la juegan, y su kit no parece nada atractivo para los jugadores, el campeón a menos que lo pongan muy, muy fuerte, parece que cada vez estará un poco más olvidado, ¿será este el siguiente Ivern, Kiyana o Nico de Riot Games? Personalmente por ahí veo que va la cosa, pero déjame tu opinión de este campeón y su futuro dentro del juego, realmente me gustaría saber sus percepciones acerca de este, y me gustaría que se basara en esto los comentarios del día de hoy. Ahora sí, pasemos con el último puesto. Víctor sin duda fue un campeón que mejoró bastante desde su rework, digo, del antiguo que tenía un 1% de piqueos, al nuevo con un 2.5, se asegura estar un poco más presente que su versión anterior, pero el campeón fue diseñado de una manera peculiar, no digo que esté mal, solo digo que el campeón de no tener estadísticas fuertes, será superado por muchos campeones, ya que el único momento donde lo hemos visto brillar, han sido esos momentos donde destrozaba el meta, y te metía un palazo más fuerte que la Q de un Mordekaiser Fit, pero si este no puede hacer un split muy fuerte, será superado y habrá mejores opciones, no solo de avance dividido, sino esas otras opciones ayudan más al equipo en términos generales, o cuentan con más movilidad. Jugarlo es una apuesta sumamente arriesgada, que ha hecho que muchos jugadores lo abandonen, y los que lo prueban no verán algo realmente especial, como para seguir jugándolo. Un campeón que quitando los picos de poder, donde Riot se le ha ido de las manos queriendo revivirlo, generalmente se queda ahí, con un win rate decente y una base de jugadores muy pobre, que no aumenta a menos que esté extremadamente roto. Lo que sí van a tener es este inhibidor del carril central, el problema es que ahora Hazard tampoco puede ir al empuje dividido, pero bueno, sí, está la definitiva de Hazard jugando al empuje dividido, entonces vos decías, es un sexto hombre, fíjate por qué va, no le importa, la gana, va a ganar la partida sola. Mirá lo que le está pegando, pero muchachos, pero muchachos, 1-8, está bien, está... ¡Por Dios! ¡Apretá la B! ¡Isur, apretá la B, Isurus! Atención entonces los muchachos, cuidado aquí, ¿eh? Perdonen, perdonen, pero esta partida no es más. Atención porque la elegía de las islas, al final, al final... Me hace recontra, yo la apoyo. Tiene que soltar entonces aquí la propuesta del dragón ancestral. Van Derrick rápidamente, Hazard contra el Nexo, atención. Está Kimi, está Lecastle, la provocación de Estrello ofensivo a Wend, Estrello Hazard, la gran X-Peque. Atención porque no lo pueden matar. ¡Va con el palazo! ¡Va con el palazo! ¡Va con el palazo! ¡Va con el palazo! Y bueno gente, eso fue todo por esta ocasión. Ojalá les haya gustado el video. Les pedí que me dejaran en los comentarios qué opinaban acerca de Lilia, si tenía futuro o no dentro de League of Legends. Por mi parte ha sido todo. Puedes ver algunos de los videos que te aparecerán a continuación. Están realmente buenos. También te dejo mis redes sociales en la descripción por si gustas seguirme. Y nos vemos en la siguiente. Adiós a todos.